El proyecto de reformas a la llamada Ley de Concertación Tributaria, que será próximamente endosado en la Asamblea Nacional, es el resultado de una negociación realizada durante varios meses a puertas cerradas entre representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP y el Gobierno, una negociación en la cual las cámaras del sector empresarial están asumiendo una corresponsabilidad en la redacción de esta ley. Veamos cuál es el punto de vista del COSEP en esta entrevista que brindó José Adán Aguerri al periodista Iván Olivares. En principio, ¿por qué fue necesario presentar estas reformas a la Ley de Concertación Tributaria? Lo hemos dicho anteriormente, en primer lugar porque había una serie de situaciones que habían quedado en la propia ley que nació en el año 2013 como situaciones que se tenían que resolver en el 2014, situaciones que se tenían que resolver en el 2015, inclusive quedan todavía situaciones pendientes de resolver para el 2016. El año que viene vamos a tener que trabajar nuevamente este tema de la reforma, específicamente en lo que son los precios de transferencia. Entonces, con esto no se está cerrando el tema. Entonces, en primer lugar, fue las respuestas que habían quedado a la propia ley establecidas en el tiempo. En segundo lugar, por supuesto que una ley de esta magnitud generó una serie de situaciones que se han venido revisando a lo largo del tiempo y que nos hemos encontrado con una necesidad de tener precisiones técnicas que se están haciendo con esta ley y que están dejando pues interpretaciones que habían quedado, que están dejando esas interpretaciones sin que se quedara a la especulación del funcionario público, ha sido un segundo elemento. Y por supuesto, hemos cambiado como un tercer elemento por la coyuntura de la situación de los TPL, la situación de la afectación con la situación del campo, con la sequía, con la lluvia. Hemos decidido, en consenso, de que se va a mantener el proceso, el mecanismo de exoneración hasta que tengamos una nueva situación en el mediano plazo. Siempre que se legisla en materia tributaria, hay ganadores y hay perdedores. ¿Cuál dirías que es el balance en este caso? Nosotros, en lo que respecta a nuestros agremiados, a nuestros representados en COSEP, nos sentimos satisfechos con el planteamiento que se ha logrado con la búsqueda de seguir atrayendo inversión. Esto para nosotros es importante porque lo que esto nos permite es seguir apostando a la atracción de esa inversión, seguir generando, y es parte de lo que queremos, que se dinamicen las economías locales, que se dinamice el sector agrícola y el agroindustrial. Y esto creo yo que ha sido, y hoy mismo que hemos hecho una valoración con todos nuestros sectores, hay un reconocimiento del sector agroindustrial específicamente, y van a ver ustedes nuevas inversiones que se van a dar a conocer a partir del mes de diciembre, ya de manera muy particular en este ámbito, que son las respuestas que estamos queriendo darle al país. Cuando dicen que se van a eliminar el plan de, que las empresas tuvieran que presentar un plan de inversiones como requisito para seguir atendiendo las exoneraciones, decís que lo planteas como una ventaja para las empresas, pero presentar un plan de inversiones también era una ventaja para las empresas y para el país, entonces ¿por qué eliminarla? Lo están siguiendo, lo que pasa es que el tema era que sabiendo que nos estamos quedando sin la extensión de los TPL y que eso va a generar una afectación en empleo, sabiendo que hay una situación que ha tenido un impacto en el corredor seco, que ha afectado de manera particular a ciertos productores y productos de manera muy particular, lo que estamos tratando es de darle estabilidad en este momento al tema del empleo en el sector productivo, le estamos tratando de generar inyección de nueva inversión al sector productivo y cuando volvamos a tener esa estabilidad, entonces hemos quedado de volver a sentarnos a retomar lo que se había dejado. ¿Y por qué conectas el tema de los TPL con el del resto del sector? ¿Sólo va a afectar a la zona franca? Porque estamos hablando de que estas personas cuando salgan es muy probable que su ámbito de empleo pueda dirigirse hacia ese sector, el sector agrícola, el sector agroindustrial. Por lo menos hasta ahora, tal como está presentada la reforma, parece que entre los perdedores estuvieran entre otros las pymes porque van a tener que empezar a pagar por la producción nacional. No, ese es un tema que se ha manejado en los medios, que hay efectivamente una situación de afectación, pero hay un artículo que es el 274 que se modifica y que a través de listas taxativas mantiene la exoneración del IVA, del ISC y del DAI para las pymes. Sin embargo, este es un tema que está discutiéndolo todavía. Recordemos que a estas alturas el proceso está en discusión. Entonces, la economía pymes iba a tener una reunión con el gobierno para abordar más a detalle este tema porque este es un tema propio de las pymes y que le corresponde efectivamente abordarlo con esa instancia. Nosotros ya hemos hecho nuestros planteamientos al respecto, el gobierno ya los conoce. Entonces, entendemos, como repito, de que la legislación permite que a través de esa modificación en el artículo 74, sin embargo, se mantengan en general las exoneraciones. Otro grupo que parece salir perdiendo son las ONG, las iglesias, las instituciones benéficas. No, en ese sentido no hay una afectación. Este no es un tema que se tocó. Lo que se abordó fue desde el punto de vista de la situación de lo que es la parte pública. La parte privada quedó definida desde la ley que entró en vigencia en el año 2013. No hay afectación a las iglesias, no hay afectación a los organismos o a las, digamos, asociaciones que traen aquí una enorme ayuda humanitaria. Eso no va, no es así, es una interpretación. Sin embargo, como repito, estamos en el momento en que los procesos se están revisando en la Comisión de Producción y si hay que dejarlos mejor aclarados, pues me imagino que la Comisión va a hacer ese trabajo. Porque la reforma actual parece, dice, de hecho, de que si no tienen un convenio que sea de Estado a Estado... Se está refiriendo a los mecanismos de cooperación que se hacen de parte de los gobiernos, al gobierno de Nicaragua, que son situaciones definidas y que en el caso, por ejemplo, del gobierno del país X, que le quiere dar una cooperación al sector público o al sector privado, igual se tiene que hacer a través de Cancillería. Entonces, esto es una política que así ha sido ya por mucho tiempo y en eso no hay cambio. Se mantienen las exoneraciones y aparte están las donaciones directas que puede hacer una iglesia de Estados Unidos o una iglesia de Nicaragua, que no pasan por Cancillería, tampoco deben de ser afectadas, ese es nuestro entender, pero como insisto, están ya los equipos técnicos validando que esto quede así. No hay ninguna, por lo menos, discusión, en el caso con el sector privado, que se haya planteado quitarle ningún tipo de beneficios en ese sentido a iglesias, a asociaciones, ni mucho menos. Y finalmente, otro grupo que parece perdedor es el de las empresas de cuotas fijas, que ahora se complican un poco más en su régimen de reportes y con respecto a la recaudación del IR, etc. Aparentemente, en el tema de las cuotas fijas, ahí sí hay algo que se está por la parte de los equipos técnicos revisando. Eso es un tema que creo yo que va a permitir que el hecho de que se esté haciendo en este momento el llamado a la Comisión de Producción en la Asamblea, que se puedan llevar este tipo de planteamientos y puedan ser revisados y que se puedan modificar para no afectar efectivamente a lo que es cuota fija. Los críticos del COSEP dicen que ustedes aprovechan su relación cuasi monopólica con el gobierno para legislar en beneficio propio, incluso mencionan frases como misa negra, etc. ¿En realidad el COSEP está legislando en su beneficio, está negociando en su beneficio, o es defendible esa frase? Esa es una apreciación, este es un país libre, este es un país que permite que cada quien opine lo que cree que es así. Y afortunadamente el trabajo de COSEP no solo es reconocido por la misma población que está siendo beneficiada con la generación de empleo que hace el sector privado, sino que este es un trabajo que hoy se reconoce en toda Centroamérica y que empieza a reconocerse más allá de Centroamérica. Entonces esta es una situación simplemente de apreciación. Cuando vos ves a un país como Nicaragua creciendo por encima de todos los países centroamericanos, cuando vos ves a un país como Nicaragua siendo el país que más genera inversión en relación al Producto Interno Bruto de toda Centroamérica, cuando ves los niveles de crecimiento de empleo formal en una economía tan informal como esta, entonces obviamente resultados está habiendo. Si vos me decís a mí de que el empleo que se está generando solo lo genera una empresa en el país o dos empresas que son las empresas que están en el COSEP, yo te diría sí, estamos efectivamente legislando para hacer de esto un monopolio, una misa negra para dos empresas. Afortunadamente aquí lo que hemos visto, solo para ejemplificar en inversión extranjera directa, es que hemos pasado de 70 empresas que eran las que habían hace 10 años y hoy tenemos probablemente alrededor de 300 o más empresas que han venido en este período y que no son empresas ni siquiera nacionales. Entonces, sin hablar el impulso que le ha dado el sector privado nacional también a la inversión. Esa es la posición del Consejo Superior de la Empresa Privada que actúa como el principal interlocutor del gobierno en las reformas a la ley de concertación tributaria. Y ahora vamos a conocer el punto de vista de otros sectores que están excluidos en este proceso de negociación con el gobierno. Regresamos con el economista Adolfo Acevedo y con el experto en temas fiscales, Julio Francisco Baez.